hola de nuevo y te doy la bienvenida nuevamente a este canal hoy te voy a mostrar algunas compritas que hice en la tienda de adolar ahora yo voy a comenzar estas pestañas de la marca yoni esta marca de yoni está tirando dos o tres diferentes maquillajes ya que me gustan las pestañas postizas aunque no las estoy usando mucho pero el día que haga un videito pues se las voy a mostrar este liner un color grillo metálico con brillito y me encantó esta esponjita por el otro lado también tiene sacapuntas ahí mismo este en el número 06 silver foxy este liner que es como pegamento para las pestañas de la marca yoni es así este masajeador de ojeras esto yo lo voy a utilizar cuando utilice los sueros y también las cremas humestantes y como me gusta mucho el violeta pues he comprado estas sombras violetas de la marca nyx también este iluminador en color blanco pero con brillito se ve muy bonito el color blanco es en crema y me encantó porque tiene destellitos de brillito este otro highlighter que es como en color bronce en el número 30 de maybelline este iluminador en crema me puse aquí un poquito tiene destellitos de brillo se ve muy bonito el color se viene siendo en el número 225 como ven ahí all day plum de super stay de maybelline y se utiliza este bálsamo también ya que también viene aquí pero eso es para después que uno se unta el color que se unta ese bálsamo y así dura más el pues el color en los labios y de igual forma he comprado otro color diferente este viene siendo en el 085 lasting lilac yo quería tener un color más o menos así es muy bonito estos son los dos de swatches de los dos listes que les mostré están muy bonitos los colores también he comprado este pintalabios muy bonito ya que tiene luna y estrella no tiene un número o el nombre o algo por ningún lado así que le voy a abrir y lo he comprado en este color también encontré este labial metálico de maybelline en ese tono viene así como en forma de sombra uno utiliza el color violeta primero y encima se pone el color dorado voy a hacerlo a ver así con el dedo porque no tengo más nada un color violeta está bonito pintándolo se los hace uno me encanta porque es violeta y luego el brillito encima y a mí que no me gusta usar el brillo parece sombra en realidad pero como dice que es un listi eso es yo creo que utilizando cualquier color y uno se puede poner brillo y queda así no creo que me quedó mal verdad el colorcito así muy bonito como ven aquí yo traté de quitarme este estos dos listis y no me salieron muy bien ya que son mates y pues salieron un poquito esto es como para remover el listi o los maquillajes que duran mucho tiempo esto es de la marca de milani yo voy a probar eso aquí y esto es de soacha a ver qué tal y luego con una servilleta seca voy a pasarle a ver si sale no salió una la verdad que esos pintalabios son fuertes y dice que esto saca lo más fuerte mira estoy poniendo aquí estoy poniendo aquí bastante vamos a ver vamos a ver si ahora sale de verdad vamos a ver si dice aquí atrás cuánto tienen que dejarse que aplique una pequeña cantidad con el dedo masajeando pues en donde está el listi lo voy a masajear más para remover el color con una servilleta o un kleenex o algo así yo lo voy a estar haciendo con una servilleta a ver este aceite no creo que quite nada supuestamente es para eso pero lo que yo veo aquí que se tarda se tarda y mira le he dado duro ahí a ver vamos a ver ahora vamos a ver ahora a ver si es verdad esto no saca nada mira esto no saca nada para eso yo le punto aceite oliva o algo no sé porque de verdad que no saca nada mira estoy aquí quemando el la piel miren no sale no sale sale poquito a poco pero esto no es una cosa que salga a las millas de un cantazo yo quería yo quería que uno hiciera así y se desapareciera pero no pero no pero no vamos a ver otra vez ya queda menos pero le tuve que hacer súper duro para que lo sacara mira esto no sé si vale la pena o no pero lo sacó hasta lo último lo sacó si pero miren muchas veces juntándole el aceite esto como un aceite ya el labio tengo este pero no sé si quitármelo con ese aceite no creo a ver si sale a este sale yo creo que es rápido también compré estas dos mascarillas de cabello una de coco y una de álgano y como ven aquí es para el pelo seco y como yo me lo estoy pintando o aclarando pues tengo que usar mascarilla por lo menos dos veces a la semana y estas dos son las que estoy utilizando y las compré ahí de una vez he compré he compré este clip para el cabello que me gustó por ese color que tiene este peine para cuando salgo de la ducha y ya que vino con la gomita de cabello pues lo aproveché y lo agarré en color violeta como me gusta a mi también este lip gloss pero tiene color en ese nombre este lip gloss de la marca LA color es un lip plumper también encontré estos dos esmaltes de uñas como ya saben me encanta el brillito y estos son los dos colores que utilicé hoy me pinté las uñas de esos colores primero me unté el color cremita y luego el brillo encima me quedaron y a mi me encantaron y ya que secan rápido pues por eso los compré y para terminar con estas compritas compré esta acetona esto sería todo por el videito de hoy yo espero que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrito le den like y comente que dios te bendiga siempre que me cuidas y será hasta la próxima bye